Ocurrió en Tuxtla Gutiérrez a mediados de 1970. En ese edificio del centro que ahora están derribando, se ubicaba uno de los bancos con más prestigio de la capital de Chiapas, el cual todo México conoció, porque sucedió uno de los robos más impactantes. Se llevaba mucho dinero porque todo el dinero del banco quedaba en esa bóveda. A raíz de ese asalto que dio la vuelta a México, ya entrábamos con letras y las cajas, camiones que conocemos ahora que transportan valores, pero antes quedaban allí. Y resulta que al lado de Banamex se rentó, rentaron un inmueble, un local, que supuestamente iban a abrir una tienda de ropa, que se llamaba Almacenes Tommy. Almacenes Tommy estaba ya con letras y la cortina, pero nunca abrían, no abrían, no abrían. Sin embargo, realmente no estaban construyendo una tienda a un costado del banco. ¿Y qué iba a hacer que nunca abrieron el local? Lo que abrieron fue la bóveda del banco. Nadie sabía que estos tipos que estaban rentando el inmueble con gente por dentro, estaban excavando un túnel que ya ves que ese almacén, ese es el inmueble que está pegado a esa construcción, que era el banco. Ese robo causó relevancia, porque la tienda que abrirían a un lado del banco contrató un servicio de perifoneo con una cuenta regresiva para la supuesta inauguración. No obstante, no hubo inauguración. Lo que hubo fue la sorpresa del robo. Claro, diario salía Almacenes Tommy y todo el mundo pensaba que Almacenes Tommy pues iba a abrir, iba a hacer la gran compra ahí de tu ropa. Y pensaron que estaban construyendo. Sí, y por eso no abrían, ¿no? Porque tardaron, no sé si más de 15 días, 20 días con el anuncio. Pero para esto, antes de anunciarlo, ellos ya tenían avanzada la obra abajo, ¿no? Sí. Y ese túnel salió exactamente abajo de la bóveda del banco, porque antes no había cometras, te digo, todo quedaba en los bancos. Ahora este lugar que ocupó el robo del siglo XX está siendo derribado. Hace unos días pasé por allí y vi que están ya acordonada la zona con madera y están ya echándole el pico para derribar, pienso yo, el edificio. No es un edificio que sea un patrimonio de la ciudad, por supuesto, pero sí sale a colación el robo del siglo, como les dije, que lo subía a mi muro. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.